Hola, muy buenas a todos, soy Naruedio y hoy, con Nostricciones, estoy otra vez con mi gran y buen amigo, Oficial Dani, ¿qué tal estás? Pues aquí, volviendo por la puerta grande de una lesión ¿Recuerdas? Me han dado, o sea, porque a ver, la historia... Cuenta la historia He tenido mis seis semanas de puta mierda, pero es que fácilmente me quedaron de dos a tres semanas más y he sido como, no Has hecho como cuando Jonsina volvió a Royal Rumble 2008 Tal cual Exactamente, claro, que este programa de predicciones te da poderes, tío Bueno, 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 tampoco te me columpes tanto, ¿eh? Es por intentar hacer un poco de coña interna, divirtámonos Pero bueno, como dice nuestro amigo al que nunca veis, nunca rendirse y esas cosas Nunca rendirse Y ya puestos a hablar de lesiones y superaciones, vamos a darle recuerdos a Joe, a Karl Roman Reigns, porque, oye Podemos hacer muchas coñas con él, pero se merece todo el apoyo posible No es justo No es justo, es decir, como personaje no nos puede gustar más o menos, puedes odiar al personaje muchísimo, pero a la persona no Es decir, el tío es un tío que es un currela, que le ha hecho lo que ha tenido que hacer, lo que le han dicho Y joder, que se puede morir, que es leucemia Que la gente se muere de eso, no me jodas A ver, por suerte quiero imaginar que se lo habrán pillado muy a tiempo, porque se deben estar haciendo controles semanales, si no casi a diario de cosas Y han dicho, oye, tú, esto Exactamente Así que quiero imaginar que le habrán pillado el rebrote muy pronto Sí Así que esperemos que estén más pronto que tarde Para los que no lo sepan, cuando tú pasas un cáncer, no se te va del todo Siempre hay un posible caso de que puedes remitir, como suele pasar, que ha pasado Y esto pasa con la leucemia, con todos los cánceres Si al fin y al cabo, los puntos celulares con cicatrices pueden volver a brotar de ahí Exactamente Un poco El cáncer es una mierda, así que Joe, Anoay, te deseamos toda la fuerza del mundo Te la deseamos desde el profundo de nuestros cocoros Vuelve y te abucharemos, o te felicitaremos, o ya veremos Pero, recupérate Y así vuelve, con el rollo que ha tenido de... Porque por primera vez, que es un... Lo puse por Twitter el otro día Podemos hacer mucha broma con lo de que haya recibido más vitoreos Por una enfermedad que no por tal Pero lo que ha apreciado la gente es ver su parte más real Sí Porque hasta ahora lo que hemos estado viendo es un intento de personaje súper poderoso Que a nadie le era creíble Y este punto Por mal y frío que suene Puede ser un punto de inflexión de ver una parte más humana De lo que conocemos como Roman Reigns en este caso Esta parte no la pueden quitar, así que Si vuelve, espero que vuelva Creo que lo aprovecharían para hacer un face un poco más natural Sin que sea tan super mega Superman Ahí está, porque Siendo alguien real Es como se ha ganado el cariño de bastante gente Ha costado Porque esto es algo... Mucha gente se lo ha sentido identificado Porque lo ha pasado a un familiar o algo Y es como... Hostia tío, que este es uno más Exactamente Y bueno, dicho eso Muchos ánimos a Roman Y empecemos con las predicciones Bien W.W. Evolution Estamos en el primer evento de la WWE Donde solamente hay mujeres Bien, ya era hora No sé quién lo iba a decir Que no es como si la tenera lo hubiese hecho antes Pero bueno, no nos vamos a quejar O como si hubiese mil millones de promociones solo de mujeres O... Pero bueno, que sea WWE Que... Que esto hace un par de años Mira, su fíjense en reído Sí, muchos ¿También está patriciado por una joyería? Bueno Bueno Tampoco hubiese pegado yo que sé De esa tranca que es Jaén O sea, no hubiese pegado O sí, nunca se sabe A ver Era por decir alguna estupidez, ¿vale? Pero que no hubiese pegado A ver, no sé También ¿Qué fue? ¿Un Helen Hacel? ¿O qué fue que también lo promocionó una joyería? O sea, ¿qué más da? Sí, también es cierto El tema es eso Mira, ya está Ya está Así que Viendo la cara Tenemos algo que Está hecho lo seguro y lo más vago Que estará bien Pues posiblemente Sí Es como cuando te avisan De que tenías que hacer un trabajo Para el instituto La noche antes ¿Qué haces? Pues te pones a tirar De fragmentos de Wikipedia Y de Rincón del Vago Y Eh Si te da el pego, te da el pego Y que te da el pego Pero Pero a ver Que se pueden haber cubrado un poquito más Porque Tienen gente para hacer una cartelera De Russell Mania Y hay combates que tienen un potencial de tal Mismamente tenemos El campeonato de mujeres de la NXT O incluso También tenemos Que pues Eh Este ni me había enterado El de NXT Del Reino Unido Y luego la final del My Young Classic Que esos tres Son combates que Te elita Estos tres los pares en Brasil Mania Y la gente sale contenta Ahí está Y luego también Espero que fin de feudo Entre Becky y Charlotte También tiene mucho potencial Y el resto ya veremos Bien Imagino que en el Rumble Habrá alguna que otra sorpresa Porque 21 personas confirmadas Es un número un poco raro Si Así que iremos viendo un poco Cuando quieras Empezamos Pero es una Battle Royale No una Royal Rumble Eh Aún así 21 es un número raro Si La verdad que si Algunos anunciarán Fijo Algo hará O sea En fin Como siempre empezamos Es el menor Mayor según tenemos En la Wikipedia Este está grabado El viernes Es decir Dos días antes O un día Bueno a ver Supongo que A ver Estas son de Raw ¿No? Si De Raw ¿Quién ganó en Raw? Creo que hubo enfrentamientos Creo que Pues ganaron los otros Ya está Siempre pasa eso Es que Es que vas a dar un combate En un pay per view Y en el nuevo Lo das ¿Para qué? ¿Para qué? A ver Lo típico Creo que Una de un lado Se enfrentó Contra otra del otro lado Y ya está Creo que fue Shasha Banks Contra Ruby Rayo O todo algo de eso No sé Puede ser Pero es que dos de ellas Se enfrentaron Y Que a ver Van a ganar las buenas Y ya está En este combate Está todo planificado Para que no gane nadie Para que no se acaben perdiendo Y espérate Ganen lo que ganen El lunes Va a haber rematch Sí, fijo Esa es mi predicción Va a haber rematch el lunes A ver, en serio Shasha Banks Están en una época Muy complicada Natalia no tiene que defender nada Porque es tradicional Todo el mundo la quiere Sin embargo Riot Squad Ha salido con tanto bomba Y es que apenas Ha ganado un mojón Pero Tienen mucho potencial Y lo están dejando ver O sea Esto más que un Un mini feudo Vamos a decir Por el que vaya Que Shasha y Bailey Siguen estando Que son las buenas Y que bla bla Es más Vamos a mostrar El potencial Que tienen Estas tres chicas Relativamente más nuevas En la WWE Que las demás Sí Yo creo que veo Riot Squad Tiene que ganar Así que mi predicción Que es bastante completa Es que va a ganar La Riot Squad Y Shasha y Bailey Se van a acabar enfrentando Y hacerse un feudo De verdad Y espero que Tienen que volver A ese asistente El que fueron Que eso fue gracioso Fue gracioso Y bueno Y ya por otro lado Natalia seguirá Con sus orejas de gato Por ahí Todo el mundo la querrá Haciendo cosas Que por cierto Su compañero De De El mismo challenge Ha sido operado De las dos rodillas También mejora De pronto Joder Volvemos a la época De las lesiones Sí O sea Lo de Owens Cuando me enteré Que vi el tweet Ese suyo De Las dos piernas En ventanas Me quedé helado Porque a ver Cuando ves en el show Que te esperas El que Dices El típico work Pero luego ves la foto De Desde la operación Y dices tú Hostia tú Seguramente Lo más seguro Es que tuviese Ya la operación planificada Y quise sacarlo Un poco de historia Quiero imaginar Porque fue un poco No sé Cuando vi el tweet De Owens Que lo vi retuitado Por ahí Me quedé helado Y dije Hostia tú Sí Que le han jodido La puta carrera No A ver Unas cosas Que te lesiones una pierna Y la recuperes Pero tener que recuperar Dos piernas a veces Es mucho más difícil Eso sí Pero no creo Pero creo que Te lo digo yo Que llevo 11 años Con las dos piernas jodidas Yo te digo yo Y de aquí A que lo volvamos a ver En un ring Si es que no ha sido Todo un work Va a tardar mucho tiempo Que hay un always Muy dado el work Pero no tan así Lo más seguro Es que acabe recuperándose Porque seguramente En la operación Dijeron que eran Cuatro meses o así Sí a ver Se va a recuperar Obviamente Pero que Muchos ánimos también A Owens Sí Joder Te quedas un poco así Rero cuando ves Que tantos luchadores Con operaciones Te quedas mal Pero así se ve Te queda más cuerpo Así que Vamos al combate Más raro De todas El women battle royale Que la campeona Tendrá derecho A un campeonato A un combate Por un título No sé cómo lo llaman ahora Pero bueno Da igual A ver La premisa es buena Sí Sí El cómo lo han planificado No No Te explico Tienen un rooster brutal Y han cogido El 80% Y los han puesto Todos en un ring Muy bien eso Eso es ser vago Es A ver Si fuese una Royal Rumble Tendría gracia Porque es así La Royal Rumble Hace gracia Básicamente Que hubiese terminado Haces todos los combates Que hay previamente Los demás De la cartelera A lo mejor Los de los títulos Los primeros Porque suelen ser los más largos Y coges como main event Esta Battle Royale Como Rumble Para que también pueda participar Gente que está en otros combates Por lo que sea Fíjate tú Y si también le das un poco más de vidilla Y luego entre invitados Y demás O participantes de Million Classic Y demás Montas algo muy tocho Pero de esta manera A ver cómo la planean Porque es que tiene pinta Que aquí O te sacan un Un asca Para hacerle el push definitivo Que lo dudo Porque la tienen un poco retenida Por el no saber inglés Como toca Que esto son cosas Que se han dicho Si no es que no sé Quién puede ganar A ver Vamos a leer rápido Todos los que están confirmadas Confirmadas Que luego puede haber Unas sorpresas Porque A ver Están las confirmadas Y luego Más que posibles sorpresas Tenemos a Tamina Que por fin ha vuelto Después de Irse por lesiones También Joder Ya pasé las sesiones Últimamente Si Billy Kay Peyton Royce Ember Moon Alicia Fox Que no Me sorprende Que sigue la empresa Nia Jax Dana Brooke Lo de Fox Es un poco complicado Y ya hablaremos En otro vídeo Si un caso Si Hoy tenemos que hacer vídeos Analíticos de wrestling Sería guay Deberíamos Bueno Alicia Alicia Nia Jax Dana Brooke Aska Mandy Rose Sonia Deville Que le pasa lo mismo Que a la Rally Squad Carmela Lana Naomi Torrey Wilson Michelle McCool Alunda Brace Ivory Kelly Kelly María Caneles Que ahora mismo está Nelly y su marido En 205 Live Molly Holly Y Celina Vega Al menos han Luchado para que Celina Vega Luche Y eso está bien Y no sea solo una mano Y en lo cual Está bien Si Está bien Supongo La saca un poco de la nada Porque Previamente a esto No ha hecho otra cosa A ver En la W me refiero Es como un poco La han incluido en frío Es como Sé que han hecho Dark Matches en NXT Si se tiene algún punto Combate esporádico Durante el tiempo A eso me refiero Si a ver Te digo Es que precisamente Ha tenido Dark Matches en NXT Pero no los Pero no creo que Habrá pasado de uno o dos Sin Si con sus Dark Matches Te puedo decir fácilmente Que dudo que haya tenido Más de 5 combates en NXT Y Que se hayan publicado Lo más seguro Es que Todos ya han sido Dark Matches Ya a ver Pero a ver Los Dark Matches Ya sabes que nunca hacen No son canon Bueno El 99% del tiempo No son canon El 99,99% No son canon A ver si es que haya Un cambio de título O algo de eso O hay cambio de título O hay una lesión O no son canon Incluso con las lesiones La mayoría de veces Pasa desapercibido Bueno este ha desaparecido Porque si Y ya está Me hacen mención Muchos que les han hecho eso Es un poco triste Así que ¿Quién ganará? Pues mira Yo no me atrevo a Prodecir nada Porque Quedaría mal Mientras no gane Que decir Lana El resto me da un poco igual Ah Lana Te queremos Pero sé que te esfuerzas Pero O sea no Es que como Personaje en el link No sé No Tristemente Nosotros te queremos Podría ser lo que animática que sea Tener buena combinación Contar Hablar Y tal Pero no Como luchadora Por sí sola No vale Mira Es que incluso Preferiría a Carmela Mira lo que digo Antes que a Lana Es que Carmela Ha hecho un cambio Siendo Face Que es bastante tolerable Sí O sea Y se esfuerza en el ring Pese a que al principio No da Palo con agua Se ha visto su progresión Sí Carmela Carmela tiene algo de madera Lana no tiene madera Sé que se esfuerza Sé que No se le están entrando Y sé que Entrenan juntos Pero Le falta Le falta combinar bien Ahí está Así que Va a ser un combate Pasable Supongo Es raro Sí Sabes que sería gracioso Que Que Mitch and Markle Se marcaron Tombstone O algo de eso Como guiño Sería gracioso Oye Sí Como guiño Y como aparte Es un PPV para ellas Es como Daros el gustazo Sí Venga Disfrutad un poco Estaría bien Así que Bueno eso Pero un Choxlan Alguna de estas chiquitillas Pues sería gracioso O el Goróplata Que el Goróplata Es un muy buen movimiento Que se usa poco Bueno Ya está Que es cierto Pero bueno Eso ¿Tú quién crees Que tiene más posibilidades De ganar O que te gustaría Que ganase En Vermoon Sí Bueno Tiene bastantes papeletas La están empujando suficiente Y creo que tiene manera Para poder ser Aspirante a campeona No sé si campeona De Rao Porque es que Salvo que es muy así No le han dejado Expandir Hombre Ten en cuenta también Que es lo suficientemente Ambiguo Para que sea Por una lucha Por un título De mujeres Sí Que ahora mismo Hay cuatro Cierto Que tenemos que llegar a eso Siguiente compasión O sea A lo mejor puedes decir Pues quiero luchar Contra tal Que sea a lo mejor La de SmackDown Y ya está ¿Puede ser? O Es que a ver Ya llegaremos Porque es que Me da un dolor de cabeza Lo de Rao Sí Tris status Y Lita contra Alexa Bliss Y el Dicky James Que Que resulta que Este era el para original Y ya Vamos a ser sinceros A ninguno de los dos Nos importa Van a ganar Las buenas Van a ganar Las Van a ganar Van a ganar Yo creo que va a ganar Alexa Bliss Y Mickie James A ver Tendría que ser lo suyo Porque al fin y al cabo Es el talento Al que hay que realzar Exactamente Y si te pones Es que hicieron Bueno Yo la he imaginado bien En Instagram Una comparativa De Palmarés Y dices tú Hostia tú Lo que ha conseguido Bliss En tan poco tiempo O sea De aquí a unos años La vamos a ver En el Hall of Fame Yo te digo El mayor problema Que Tiene siempre Para el WWW Es que intenta vivir Tanto de la nostalgia Que no puede crear Nuevos talentos Esto es un buen punto Para realizar Un nuevo talento Exactamente Mismamente Con que Porque al fin y al cabo Ya sabes como es el personaje Que siempre es un poco De meterse con Con todo Hasta con su sombra Si Que se pelee con Mickie James Pero termine ganando Por cualquier tontería Y ya está Si Ya lo tienes montado Fíjate Es muy sencillo Es tan fácil Como que no estén ganando Siempre los viejos Que los respetamos Muchísimas Y les queremos Pero por favor Mismamente El planteamiento Que estoy haciendo Vale Gana Blitz Sin la ayuda de James Se ha peleado con James Y ya tienes otro mini feudo Aunque sería repetir un feudo Entre todos Y eso sería un poco feo Pero bueno Que mínimamente se resolves En el siguiente Rob Y ya tienes a Blitz Algo pusheada Ya está Maravilloso Todos contentos Y ahora pasemos al main event Para nosotros Serán el main Y Oshirae contra Tony Storm Dios mío Y aquí lo censuro Porque no quiero Que YouTube mejor es A ver Es Tony time Es Tony Es Y Oshirae time Tío No 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 Es Tony time Es Y Oshirae El año pasado se quedó a las puertas Este año es su año Ya está Punto Fin Vale Lo más seguro es que va a ganar Tony Pero yo quiero que gane Y Oshirae Este combate Tiene pinta Que va a ganar Una camiseta de Tony Storm Joder Yo te digo A este combate Le dejan sus 20 minutos Sus 15-20 minutos Y Vesor Te saca las 6 estrellas Como si no fuese nada Bueno Si no le da un infarto Te saca las 6 estrellas Es que Los suplex Que se marca Tony Son muy brutos Y Oshirae Haciendo Stryker Más puro Yo Oso si Me gustó bastante más En el Major Classic Meiko Satomura Porque es que Es Meiko Soy un fan de Meiko A ver ya O sea Es que El Meiko Tony Fue muy bruto Maravilloso Maravilloso Ay El momento ese En que Creo que Meiko Le iba a hacer El fin Y se la otra Le hace la conte Ese suplex Que dices No la ha terminado Sujeta Y ahora está Estampando Eso Dices tú Que cojones Has hecho Tony Maravilloso Maravilloso Hace mejores suplex Que Brock Lesnar Una chavala De 22 años Ya me daría vergüenza O sea O veis los clips De Youtube Que pone la W O veis la prueba De un mes Y te ha mirado El torneo Que Si lo vais a gozar A partir de la segunda Randa Es todo bueno Si tal cual Si Es todo bueno O muy bueno Ya está Es tan sencillito Así Por cierto Una cosa Sigo diciendo Que hay que recobrar El score Que es el finisher De Meiko Satomura Donde el rival Le coge una pierna Y el otro Le da como Y luego Meiko da como Una especie de Golpe Con el talón Bajando ¿Tiene sentido? Supongo Es que a ver Ahora mismo No lo visualizo Ya luego me pones Un video o algo Porque no lo visualizo Pero tú Luego ves que es un video Y verás que es muy bonito Cuando se hace bien Bueno Pero eso Que va a ganar Tony Y ya está Si va a ganar Tony Así que será bonito Así que Siguiente combate Rear Ripley Contra un rival Sin concretar No podemos predecir nada Será bueno Rear Ripley Es buena Supongo No sé A ver No sigo mucho El ámbito Ah vale Esta es la La que cayó En semifinales Contra Yoshirai Vale vale Si si Que es eso Te la veas así De durota Pero luego como Te dio hasta penilla Porque luego Se rompió Rompió la vida Y tal Y dices tú No sé Al menos ese punto Más humano Que están dando En un torneo Que no es los Fucking fríos Y tal Pues mira Al menos te hace simpatizar Más incluso con el Que va de malo Pero es eso ¿Quién será El Porque ahora mismo El Si mal no voy Estrenaban en este PPV El El título como tal El de la UK Femenina Creo Creo que sí Que le estrenaban Que se declararon La gana Campeona El tema es Lo que no me extrañaría Es Es que claro Lo malo es Que sea con este orden De No 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 Te confirmo Ya se hizo un torneo Y Rearribli Ganó a Tony Storm Vale 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 Estaba pensando Que quien ganase El Mayon Classic Porque al fin y al cabo Tony está en el En el De NXT UK Sí O ese ha tenido sentido Pero dos combates Seguidos como un poco heavy Aunque si ganase Los dos sería como Venga Hasta luego De hecho De hecho Rearribli Lleva Lleva desde La declaración De NXT UK Del 26 de agosto Lleva ya 60 días Como campeona Aunque como Con el tema de misiones Hacer un video Todo es muy complicado Así que A ver quien es Espero una sorpresa Siguiente combate Que este Ya lo hemos visto Pero Que fue bueno Este Este lo hemos visto dos veces Esta es la tercera vez Creo Sí La tercera La tercera Que ya Ya lo he encontrado En el Mayon Classic Y ya lucharon La primera vez No crees que es la cuarta Seyna le dio la paliza a Kay Y luego Kay Le guardó el título Y ahora Pues ahí El desempate Así que Kay y Saini Contra Seyna Bessler Ya sabemos Como son Va a ser muy bueno Y seguramente Seyna Seyna pierda Y la suban A Rosa principal Todos muy felices Ahí estamos Muy bien Todo bonito Luego aquí tenemos El segundo main event Baker East Contra Charles Flair Que me sorprende Que hayan sacado Un buen booking Una buena historia Y además En un Last woman standing match Así Así se hace Bien Hostia Gane quien gane Va a ser un buen final Sí Porque Lo han llevado A un terreno Que Perfectamente Podría ser Puramente personal Sí A nivel de booking Está siendo Magistral Magistral Me sorprende Estoy sorprendido Así que Salga lo que salga Va a estar bien Y luego El papel de Vietnam Si lo recuerdo De Vietnam Vamos a decirlo Poco a poco Para que no nos dé Un ictus Espérate que voy a Por el bote Vaselino Vale Voy a decirlo Despacito Ronda Rousey Contra Nicky Vela Por el título De Joder Es que yo estoy Afanado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a ganar Nicky Vela No Si ganas Si ganas Si ganas Si ganas Nicky Vela Es para quemar La puta empresa A ver Que todo esto Todo esto Lo hacen Para promocionar La nueva temporada De Total Divas Y me mosquea mucho A ver Vamos a ver Vamos a explicarle A la WWE ¿Cuál es el puto problema? Ahora Así que Voy a pasar a la parte Donde todos Más 18 Y voy a estar Como si tuviese Un tourette Sobre mi puto tourette ¿Vale? Hay un puto problema Tenemos a Ronda Rousey Que se ha ganado La fama internacional Sin ayuda De Más que la UFC Gracias a No sé A pegar fuerte Y arrancar putos brazos ¿No? Y no follarse Al campeón De tu empresa Exactamente Y a no follarse Al campeón De tu empresa Si Si lo que Ella le hace el amor A su marido Y están los dos felices Es que lo entendéis Ella es lo que Es realmente La evolution Es decir El progreso No sé Se tomen a las mujeres En puto serio Y esto viene De dos Tiarrones blancos Que uno tiene barba Y otro tiene la cara de bebé Pista Yo soy el de la cara de bebé Es cierto Así que Que hasta Nosotros dos Unos tíos blancos éteros Que no sean el condón humano Ahora ¿Pueden entender esto? Es que No es tan difícil No es tan difícil Nikki Vera Es el mismo Símbolo De por qué Hemos tenido que hacer Este maldito evento Porque hasta ahora La mujer se ha tratado Como un puto trozo de carne Y hay algunas Que queriendo no Han colaborado con ello Y Nikki Vera Es el maldito símbolo De por qué Esto es necesario Y por qué Se ha estado tanto El wrestling femenino En el mainstream En la mierda Y no ha sido hasta que Promociones independientes Han dicho Venga vamos a hacer Combates femeninos De verdad Vamos a hacer Promociones femeninas De verdad Fuera de Japón Que se lo toman en serio Y lo hacen bien No solo lo hacen bien Lo hacen de puta maravilla Y me viene esa Que sigue yendo Bailando En plan En los años 2000 Contra una tía Que ha entrado Judo Y ha reventado Caras con sus manos He dicho algo Fuera de Que está bien No no Y te has quedado gusto Además eh Es que joder Ahora te ha entrado Un cigarrito eh Joder Es que estamos Es que este es el combate De lo que tendría que haber sido El wrestling desde siempre Contra lo que nunca ha tenido Que ser el wrestling femenino Joder No es tan difícil Que no es tan difícil Mira a ver Yo lo que espero Y deseo Es que Obviamente Por parte de las velas La La hermana No tan tetuda La hermana Que eres una mierda Si la rompecarjas Batadas mal echadas Si Va a intentar Un war real Para que gane Nikki Pero por otro lado Como en el mismo evento Está Sheena Sheena ayuda a Rosie Que ella Pues mira Ya te montas un poco La película Es I hope That Si Eso estaría bien Eso tendría esta lógica Porque por mucho que Ronda Rose Y sea Face Y Sheena Sea Agil Tienen algo en común Vienen del mundo de la MMA Aunque Sheena Bissler Lleva su buena década En el mundo De los wrestling Pero son Y ya está Porque simbolizan Algo bueno Que debería ser defendido Así que Que incluso con esto Lo que puedes hacer es Vina Ya has hecho tu mini promo De Total velas De total velas Y de aquí a final de año Si o si va a caer Surre por serios ¿No? Si En un mes casi Vale Déjame hablar Ay Es que me vino de arriba Es que me vino de arriba Vale Tú haces que en este caso Eh Shane ayude a Ronda Obviamente lo Van a cerrar Al estilo MMA Y probablemente Las otras dos amiguitas De status Estén en Ringside Y Podría pasar algo Con que El otro cuarteto Diga Oye ¿Qué hacéis? Y ella se arme la gozadera De aquí a Subir por serios Y haga un 4 contra 4 De los dos cuartetos Si Tendría sentido Yo a ver Mientras Ronda Rouse Siga siendo campeona Pues mira No me parece mal Yo Lo dejo ahí Total Como lo han rusido De mala manera Es que Es que Yo te digo Es que me guardo toda la energía Solamente para echar mierda Sobre este combate Por los simbolismos que tiene Es que Yo no estoy enfadado Delico en la vida Así que Quitando ese Punto negro En la lista Pero es que tan negro Es el main event No me lo recuerdes En general Pinta bien Vago pero bien Lo mejor de todo Es que Cuando la WWE Ha hecho una cartelera Media media Es cuando más han brillado Así que tienen ese potencial Vale Hemos tenido un pequeño problema técnico Por las llamadas Estos en vivo Semi vivo Más o menos Pero lo que iba diciendo O semi muerto General Ha habido gente Que se nos ha quejado De que esto es Un evento femenino Porque donde estaba Vamos a ver En Lourdes Hace nada Hace menos de un año Hace En principios de año Hemos tenido evento Donde solamente Había tíos Encima en Ariba Saudí Que ya ves tú Y pero es que No es solo eso Sino que En Royal Rumble 2014 Que no fue hace tanto tiempo No hubo ningún combate Con una mujer Luchando En el rostro principal En el evento principal Y este mismo año Algún que otro Pepe Rio Ha sido Del estilo Ahora no recuerdo Cual era Me lo mencionaste Tú O sea Es No Creo No 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 Yo es que He revisado una lista Y es que Ya vamos como Más de Ha habido Más de 100 Eventos Solo Con cartelar Masculina Que están contabilizados Y eso Y eso contando Combates de mierda Es decir Me acuerdo Dresel Media 30 Después del Undertaker Contra Brock Lesnar Había un combate Un combate Battle Royale Que era una mierda Ahí está Es decir Que problema Tiene la gente Quejarse Porque se intenta Hacer Para mandar un mensaje De Las mujeres Están al mismo Dime de los hombres Y aquí Están demostrándose Cual es el problema Y a todo eso A la vez que han hecho Este evento Cuenta Cuenta Porque A un mes vista Estaban promocionando más Un evento También en No sé si era También en Arabia O sea Es el evento De Arabia Saudí Que no vamos a hacer Predicciones Por decencia Por decencia No lo vamos a hacer Y hasta Esta pasada semana Estaban incluso pensando Cancelar ese evento Es decir Han dicho No, no lo vamos a cancelar Que han pasado Cosas chungas Simplemente No lo están promocionando E incluso Le han pasado A una arena más pequeña Es lo que se dice O sea A ese Lo de la arena más pequeña Se confirmó Fue hace un par de semanas Así que Para los que no sabéis Han pasado cosas en Arabia Saudí Buscad las noticias Pero Si ya nos quejábamos De la vienda de Arabia Saudí De Mar De abril Creo que era Febrero Yo que sé Yo que sé Pero bueno Al fin y al cabo A ver Al fin y al cabo Es una empresa Entiendo que le sumueva el dinero Si lo sabemos Pero que la gente Tampoco sea hipócrita De ¿Por qué hacen un evento Eso de mujeres Si las mujeres son mujeres No, a ver Son talento Y hay muchos Que te podrían partir brazos Así que Respect 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 Baili podría Podría rompernos el cuello Si quisiese De un abrazo probablemente Pero sí Pero no partiría el cuello Pero es que Por todo lo que está Proposiendo En Ground Jewel No vamos a promocionarlo Más que decir Que no vamos a hacer predicciones O ya apuestos a romper La campeona Femenina De NXT UK Sí Terrible Tiene 22 años Joder Yes O sea Está cañón Mírala mal Simplemente Mírala mal Sí Es decir Es decir Es precisamente Este evento está para esto Para que veáis Fijaos Se puede hacer eventos Solo de mujeres Así que Tratad a las mujeres Con respeto Que no te estamos pidiendo Un milagro Simplemente Este Respeto No es tan difícil Y como dice El nombre del evento Es Evolution Una evolución La que ha habido Exactamente Es decir No cuesta tanto Comprenderlo Que dicha evolución Ya no solo conlleva Que haya luchadoras Sino que también En lo que es En el plantel de documentalistas Hay una mujer Hay otros mujeres O sea Se ha igualado todo Que aún queda mucho La verdad Sí Ya me gustaría a mí Que Brasilmania Hubiese un combate De main event Por el titular De la WWE De un hombre Contra una mujer En igualdad de condiciones Eso estaría Esa sería la evolución suprema Dales tiempo Porque también El tipo de producto Que es WWE Es algo que También le prima un poco Sí Porque realmente A un niño No le vas a mostrar Como un señor Pega a una mujer Porque se lo van a tomar En serio Y luego pasa lo que pasa Exactamente Que la gente es muy burra Pero es por el tipo De producto que es No se están haciendo Ese tipo de cosas Y se está haciendo Por ejemplo El Mixed Match Challenge Que ahora la han empezado A poner también En la Network Me ha sorprendido No El año pasado también Puse en la Network Pero el jueves Sí O sea Eso se lo están poniendo Pero a lo que iba Están haciendo este Mix Intento de mixtura Con Tags y tal Por el Mostrar otro tipo De producto Sí Pero que tampoco Lo ponen en televisión En abierto Porque saben Que llegarían Quejas Sí Y es por eso Que no Al menos En mucho tiempo No va a llegar Él Este Y esta Se zurran Por motivos No a ver El tema es que Como Si se risan Que en la televisión Les vea alguien Haciendo zapping Pues no puede poner Cosas Complicadas No son No son Ya los 2000 Y la época extrema De la actitud Estamos en una época Muy delicada Que lo estamos Por mil razones Diferentes Y que Poner un hombre Contra una mujer No es sencillo Porque no lo es Ahí está No para nada Y claro Si tú vas A la Network Tú sabes Que hay una barrera De entrada Que tienes que saber Alguien que gusta mucho Que sabe de esto O si vas a un show Indie Pues tienes que saber Bastante de esto O ahí puedes verlo Perfectamente Sin ningún tipo De problemas Incluso en Facebook Hay gente que sabe Mucho de los W No es gente que va de paso Porque Mixed by Challenge Se emite en Facebook Watch Si O sea Pero es eso Que aparte de poner Resumers en Youtube También han empezado A poner los episodios En la Network Que es algo Que la pasantemporada No hicieron Y bueno Yo creo que hemos dejado Todo bastante Más que cubierto Sí Hemos cubierto Todo Evolution Vamos a decir Que no vamos a dar Predicciones de Crown Jewel Porque Por toda la esencia Que tenemos Que esos son sus problemas Pero es que no podemos Aceptarlos No los podemos aceptar O sea mira Muy bien por ellos Que van a tener el dinerito Van a poder poner Más cubetes Más cubetes Vas a dar a los perrete Pero bueno Ahora ya podrán lanzar Los cubetes Porque el perro grande Ya no está Eso dirá que hacerlo ¿Vale? Vale Sí Es un buen chiste Así que Y bueno Yo creo que hasta aquí Muchos ánimos Muchos ánimos Yo no hay Que vaya bien Que les Zurzan Joder Y que ya ha habido Los padres que se están quejando De que no quieren ir a Arabia Saudí Por mil razones Normal Pasa lo que pasa Y bueno Hay que Hay que Es que son muchas cosas hoy Llevamos más 35 minutos Sí, 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 pero Lo hemos conseguido condensar Sí, 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 es que no se puede condensar más Hemos hecho todo lo posible ¿Lo sabes? Así que si alguien ha llegado hasta aquí Un saludo Un saludo que te queremos Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Dani Por eso estamos Muchísimas gracias a todos Y recordad Suscribiros Y darle a la campana Que estoy subiendo vídeos de curiosidades Casi cada día Según que está muy random Bueno, ya subirás tu receta de pizza con croquetas La tengo que subir un día de estos En plan, bien Muchísimas gracias a todos Chao